Un acto muy emotivo, una fecha cara a los sentimientos de los argentinos, la verdad que la vida ahora, la entrega de Manuel Belgrano, recordarlo de esta manera, un hombre que ha fomentado y fortalecido la idea de nuestra industria nacional, del respeto a los pueblos originarios, fue el primer hombre en hablar de igualdad de género, en aquellos tiempos, en una sociedad donde todavía esas líneas no eran trabajadas por ninguna persona, pero como él tenía una fuerte convicción en la educación, en el estudio, en el fortalecimiento de nuestra patria, ya empezaba a hablar incluso a hablar del cuidado del medio ambiente, en aquellos tiempos, Manuel Belgrano engloba hechos históricos, pilares fundacionales para lo que hoy es nuestra patria, la verdad que un actor principal en lo que fue la revolución de mayo y dos años después de esa fecha nos deja un símbolo que nos acompaña a lo largo, a lo ancho de nuestro territorio y también para los países externos, que es el símbolo de nuestra bandera que nos representa y nos cobija a todos los argentinos. Significa para mí mucho también del día de la patria y mucha felicidad de la bandera que hoy está triunfando. Me gusta mucho, yo dije una palabrita y me puso muy feliz. ¿Y vos qué sentís al llevar esta carapela de defensa? Feliz, estoy feliz. Para que la bandera argentina flamee por siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, a lo alto de nuestros mástiles, de nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones, para que el honor sea su aliento, la gloria su aurora y la justicia su empresa. ¡Sí, secretario!